Ser joven es resistir, y ser joven indígena es resistir doblemente. Crecí entre campos de fresa, tomate y pepino, junto a cientos de niñas y niños jornaleros migrantes que año con año migran con sus padres al norte para trabajar en los campos de cultivo. Soy mujer, soy indígena, soy migrante y soy joven. Quizá todas las características que dolorosamente presagian un futuro poco alentador.